¿Qué es más barato y mejor? ¿Un contenedor marítimo o hacer tú mismo la estructura desde cero? Esta es una pregunta que he recibido en muchísimas ocasiones y al terminar este proyecto vamos a aclararlo por completo. De momento empezamos. Esta es la casa contenedor que ya hemos hecho. Este contenedor marítimo es el que comenzaremos en breves. Y este es el nuevo módulo que creamos desde cero. Y nosotros hoy vamos a poner el suelo y vamos a terminar esta estructura, este ortoedro, este paralelepípedo, que no lo llegaría a ser del todo porque para ello debería de tener el techo recto y lo tiene un poco inclinado. Así que olvidad lo que os he dicho. El asunto es que esto tiembla. Evidentemente porque todavía le faltan bastantes refuerzos y bastantes perfiles por colocar. Y esto es lo que vamos a empezar ahora mismo. Entonces toca comenzar a soldar. La verdad es que estoy un poco harto de soldar y soldar. Trabajar el metal es duro. Es un material pesado, frío, sucio y al final del día apestas a ir. Tenemos que valorar el trabajo de los profesionales de este sector. A mí me gusta mucho trabajar con metal, pero sin prisas, con tranquilidad. Y crear esta estructura y grabar para YouTube me está haciendo ir al 110%. Pero ya casi la tenemos finalizada. Tan solo nos falta poner unos refuerzos para que quede una estructura más resistente y así podamos fijar el revestimiento sorpresa. Todo marcha sobre ruedas. Menos mal que tenemos a Pedro aquí supervisando la obra. El perímetro de la base de esta estructura lo hemos hecho con perfil estructural IPN100. Con esto nos aseguramos una base fuerte que podremos mover en un futuro. Si se va a mover, no es recomendable hacerla únicamente con tubo de un milímetro y medio de espesor. Podrías tener un accidente. El resto de aristas de este rectángulo lo hemos hecho con tubo galvanizado de 40 x 52 milímetros de espesor. Para estos refuerzos que estamos haciendo ahora, usaremos, en su mayoría, tubo galvanizado de un milímetro y medio de espesor. Estoy pensando la mejor manera de hacerle unos enganches para que el camión grúa pueda cogerlo y cargarlo con la pluma. No estoy seguro de si hacerlos por la parte alta, por la parte baja o de qué forma proceder. Si tienes alguna buena idea, te agradezco que me la dejes en comentarios. Leo todos. Por fin tenemos la estructura terminada. No ha sido fácil, nos ha costado un capítulo y medio y las cervicales las tengo destrozadas. Y es por esto, la verdad, pesa bastante. Si vas a soldar en contadas ocasiones, entonces no importa porque lo vas a usar poco. Pero en el momento en el que vayas a estar muchas horas soldando, necesitas un buen casco porque si no, tus cervicales se van a mordor. Mejor un buen casco si vas a soldar mucho. Antes de ponernos a instalar el suelo, vamos a hacer una cosa más. Estoy pasando el disco Milojas a la soldadura. Evidentemente no se la voy a pasar a todas las soldaduras que he hecho, simplemente a las que están en la cara exterior. Aquí vamos a apoyar, vamos a instalar el revestimiento y lo que no queremos es que haya aquí un volumen indeseado que no nos va a dejar aplacar lo que sea sorpresa que vamos a aplacar. Entonces por eso simplemente voy a lijar las soldaduras que están en la cara exterior. Las que están por dentro las limpiaremos con un cepillo y luego le daremos este spray de galvanizado. En el momento de limpiar o desbastar la soldadura con la radial y Milojas, lo ideal es que no pretendas dejarlo completamente liso. Quiero decir, no retirar o desbastar completamente toda la soldadura hasta dejarlo al nivel del tubo. Si no somos expertos, y bueno, no siéndolo, es mejor dejar unas micras de soldadura, medio milímetro, como te lo diría, dejar una pequeña montañita inapreciable al ojo. Si lo desbastamos demasiado solo por el hecho de querer verlo bonito y liso, a veces rebajas más de la cuenta, llegando incluso a rebajar milimetraje del mismo tubo. Esto solo para verlo bonito. No, y menos en un caso como este en el que construimos una estructura. Necesitamos que la soldadura quede fuerte y resistente. Bonita sí, pero sobre todo fuerte. A las soldaduras interiores, como no nos molestan con pasarle el cepillo de púas de acero, será suficiente. Yo voy con dos, este tiene púas más duras y este las tiene más blandas. Voy a limpiar todas las soldaduras y vemos como protegemos esto de aquí. En este caso no verás como lo hago, pero antes de aplicar el spray, no está de más pasar un trapo con disolvente sobre la zona a imprimar. Estos tubos vienen con una capa de aceite o similar y esto puede hacer que en el momento de aplicar el spray, este no se adhiera correctamente. Y hora de aplicar el galvanizado en frío. Que aunque ponga que es galvanizado, dudo bastante que lo sea. Más bien es una imprimación con una mínima cantidad de zinc y algunos otros componentes para que se adhiera bien al galvanizado. Como ya sabes, las pinturas no se adhieren al galvanizado, hace falta una buena imprimación o, en este caso, esto que nos venden precisamente para aplicarlo sobre el galvanizado. ¿Por qué aplicar esto? Si precisamente es eso, es tubo galvanizado. Porque la soldadura que nosotros hemos hecho, eso no es galvanizado. Y eso se puede oxidar, al igual que las zonas que lijamos, le estamos retirando ese recubrimiento de galvanizado y entonces se podría oxidar. Así que tenemos que protegerlo. El galvanizado es, simplemente, un proceso por el cual se recubre un metal con otro. En este caso, se recubre el acero al carbono o hierro con zinc. El acero a recubrir se introduce en una especie de piscina de zinc fundido a 450 grados. Así, se crea una capa que tiene una gran adherencia, muy resistente a los golpes y de gran dureza. Pero, sobre todo, resistente a la corrosión. Hay otros procesos de galvanizado, pero este es el más común. Y tenemos todas las uniones protegidas. Si te fijas, ya lo ves, por aquí por el techo hemos aplicado esta imprimación con base de zinc. Por aquí, por aquí, todo. Techo, esto de aquí y todo protegido en general. Incluso el suelo. Pero me dirás, Alex, ¿te has olvidado de algo? ¿Te has olvidado de estas de aquí? No, no me he olvidado. Mira, esto que ves es la IPN, el perfil estructural. Y esto no es galvanizado. Así que lo tenemos que proteger. Además, tiene una ligera oxidación. Vamos a empezar con esto. Para retirar el óxido tenemos muchas maneras de hacerlo. Aquí yo solo tengo dos. Bueno, tres. Pero esta no cuenta. Tenemos la radial con el disco Milhojas. Hay muchísimos más discos para poder retirar el óxido. Pero aquí solo tenemos este. Radial, que no es el caso. Y tenemos el taladro con estos cepillos de púas de acero. Esto es lo que vamos a usar. Y te pongo a prueba. ¿Cuál es el producto que vamos a aplicar una vez tengamos la IPN lista y saneada? Tienes tres segundos para responder. Exacto. Sabía que aciertarías. Vamos a empezar a trabajar. Y ahora se ve muchísimo más limpia. Tanto por aquí como por el interior y demás. Lo que hemos hecho, ya verás que se sigue viendo el óxido. Lo que no hemos intentado hacer es quitar el óxido. No hemos intentado rascar el óxido. Lo que hemos hecho ha sido liberar esos poros que podían estar oxidados por dentro. Que podían tener algo de óxido. Y los hemos liberado. Para ahora, aplicar el convertidor. El transformador de óxido es un gel que al aplicarlo sobre el metal, crea una película y evita su oxidación. Sí, es un gel. Aunque yo lo tengo bastante líquido porque lo he rebajado bastante con agua. En principio solo puedes rebajarlo entre un 2 y un 5%. Pero como apenas me queda, lo he rebajado un poquito más. Vamos a aplicarlo. El transformador de óxido es un producto con base de agua, sin disolventes. Puedes aplicarlo y pintar directamente sobre él. No es lo mismo que la imprimación antioxidante. En mi opinión, este funciona mucho mejor. He hecho pruebas. Y aplicando una imprimación sobre un acero al exterior, en un tiempo comienza a generar óxido de nuevo. Usando convertidor de óxido más imprimación sobre este, puedes estar tranquilo por muchos años. ¡Me manchame! Y me voy a comer porque es bastante tarde. No sé qué hora es ya. Son las 3 y todavía no he comido. Ahora seguimos. Genial. Esto ya lo tenemos seco. Empieza a hacer frío, así que he decidido ya aplicarme un poco, tanto que incluso le voy a dar al play ya que comience a terminar así, calentito. Sigamos. Le voy a aplicar también imprimación antioxidante. Ya sabes que he rebajado bastante con agua el transformador de óxido y prefiero prevenir. Esto está cogiendo una pinta increíble. Ya tiene forma, ya se ve, ya se ve. Vamos a poner el suelo. Si lo que buscas es eficiencia y una buena relación calidad-precio, el OSB es tu opción. Me he olvidado completamente de proteger la pinta de 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 la pinta. Es la parte de abajo. Piensa que esta cara va a estar hacia abajo y va a estar en contacto con humedad y con plantas que van a salir por debajo. Bueno, no van a salir plantas porque no habrá luz debajo, pero tenemos que protegerlo. La pinta de 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 la pinta. QuieroLetra ver. Gracias por ver el video. 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 Sobre costos. ¿Qué es mejor? ¿Comprar un contenedor y trabajar y transformar ese contenedor o construir una estructura desde cero y trabajar sobre esta? Esto lo hablaremos una vez tengamos terminado este módulo. Así podremos comparar los dos de forma totalmente verídica, habiendo experimentado total y completamente transformando un contenedor y habiéndolo hecho también creando un módulo desde cero. Si no te quieres perder ese video, ya sabes, suscríbete, dale al like, que además yo te lo agradeceré muchísimo porque me ayudas. Nos vemos la semana que viene.